Bueno, de este lado tengo los doctores con una fina estampa, ya llegó el doctor Nelson Castro, pero una corbata rosa con celeste, un traje impecable, el doctor Sin también siempre impecable. No, no, yo soy un mendigo a la hora de... Escuchame. Y de este lado... Bazooka. Es muy bueno, muy bueno. Claro, claro, de este lado está la remera matadora de Tarico. Es espectacular, tiene una colección espectacular. Sí, la de hoy es del chicle, del famoso chicle bazooka. ¿Te acordás? Efectivamente. Increíble. Cosas buenas del siglo XX. Exactamente. Muy bueno. Yo consumía el otro, la competencia, como era el bubalú. Siempre para hacer la contra, viste. El bubalú. La versión folclórica. Claro, 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 claro. Adorni tiene que hacer la contra, si no, no sirve. ¿Qué acordás? El de banana con dulce de leche. ¿Y el jirafa? El topolino. Bueno, no se hagan los jóvenes. Ah, bien. El chicle. Éramos tan pobres. Muy bueno. Éramos más felices. Aparte, yo no sé qué chicle come el presidente. Estábamos en la hiperinflación, pero éramos más felices. ¿Qué chicle come el presidente usted? El... 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 El coso. ¿Qué es eso? O las gomitas come. Me gustan las gomitas. Las gomitas me gustan mucho. Los chicletos. Esas me gustan mucho. Hay una de colores que ha servido. Esas. Sí, muy buena. Sí, sí, sí. Sí. Cambia de color. Se le enciende la cara. Se le enciende. 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 Totalmente. Dijo, gomitas y yo... ¡Uy! Hay una de... Hay una de... Hay una de cambia de color, de acuerdo a cómo te va. Las gomitas azucaradas también están. Sí, claro, claro, claro. Me gustan muchas ellas de menta. Claro, miren. Que tienen azúcar. Miren. Sí. Era de la época que yo fumaba, ¿no? Claro, mire usted. Que después era por el tema del aliento. Claro, claro, claro. Y hoy en la mesa política les va a llevar gomitas. Me imagino lo que va a hacer eso, Dios, sí. Hoy vamos a hacer una picada, seguramente... Sí. Salames sobran ahí, pero... Varios quesos, y bueno. ¿Usted se incluye entre ellos? No, yo soy... ¿Qué se le ha picado usted? Lo mío es picado fino. Yo soy picado fino. ¿En serio? Pero yo les voy a decir claramente... Sí. Acá hay un candidato. ¡Epa! Y ese soy yo. ¡Guau! ¡Qué fuerte, qué fuerte! Golpeo la mesa. ¡Ah, mío! Pero escúcheme, ellos van a ir a decirle que tiene que levantar la proscripción de Cristina, en realidad. Muy bien, me parece muy bien. Hay que levantarle la proscripción y que pueda competir. Pero ¿qué proscripción? Sí, bueno, igual. ¿Puede? Sí, ella puede competir, que compita. Si quiere competir, que compita. No hay ningún problema. Pero ¿y si puede? Usted compite. ¿Qué proscripción van a levantar? Sí, porque se va a debatir, Cristina, entre el presente, con posibilidad de futuro, y el pasado. ¿Y usted qué vendría a hacer? Yo soy el presente... Claro. Este presente. ¿Esto qué hay? Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Como dijo Cerruti. Es lo que hay. Hay una crisis económica. Es lo que hay. Sí, sí, sí. Es lo que hay. Es lo que hay. Qué tremendo lo de Cerruti. ¿Por qué dijo que es una construcción? Sí. Se escuchaba. Sí. Sí, sí. Son dos constructores. ¿Por qué es una construcción lo de la crisis? ¿Por qué? Porque está creciendo la construcción. Claro. Ustedes no valoran. Es muy buena. La asociación. Está para darle un soplamoco a este. Sí, cuidado, cuidado. ¿Qué fumaron? Ya me dejó de... Tremendo. No, no puede ser. Yo ya le dije a los muchachos del PRO que nosotros tenemos que reordenarnos. Y por supuesto. Pero bueno, salió Santilli ahora que candidato. Claro, y bueno. En la provincia. Y no interna. Y se olvida de quién es. Claro. Número puesto ahí. Bueno, ¿cómo número puesto? Digamos, ahí no interna, digamos. Lo decide la gente, está muy bien. Vení que te cago a piña. Firma Cristian Ritondo. No, Cris. No lo tenía. Es el doctor Nelson Castro. No, pero escúchame, Cristina, no puede ser. Que de golpe estos muchachos digan, allá está Horacio, Diego. No, bueno. Nosotros que somos convidados de piedra. Pero la interna, para eso la interna, va usted. Se calentó, Ritondo. Va Santilli, el que gana, gana. Si gana usted, será usted. Lo tenemos que decir de otra forma. Bueno, lanzá tu candidatura, lanzála. De otra forma. A los tucumanazos. Ah, la miércoles. Pero bueno, entonces, usted se parece a lo otro. ¿A qué otro? A los opositores. No, yo vengo del peronismo. Ah, tiene razón. A los opositores. Santilli también. Es fiel a su... Santilli también, Santilli también, por eso. No se puede ocultar. Claro, claro. No vas a ser un renegado ahora, no. Claro, claro, claro. Yo no reniego de mi pasado. Por supuesto. Al principio, el pro, ¿qué era? Claro. Pro significaba peronistas radicales, otros. No. Era así, por eso hizo. Nunca lo escuché a esta sigla. No era partido republicano. No era así. Claro. Porque Mauricio se encargó de juntar los pedacitos. Claro, claro. Después de la explosión del 2001. Claro, claro. Y había peronistas radicales. Otros. Claro. ¿Es así? Bueno, claro. Bueno, perfecto. Eso significaba el peronismo. Ahora lo descubrimos. Claro, lo descubrimos. Pero efectivamente, entonces ustedes hacen una interna con uno, con otro y ya está. Y como buenos peronistas, digamos, que originalmente son el que pierdes en columna. Claro, claro, claro. Y debería ser así. Claro, liderazgo absoluto. Aunque pierda usted. Si pierde Santilli se va a tener que ir en columna. Claro. Ahí lo definimos a los tíos. ¿Y cuál va a ser su batallito de campaña? Su caballito de campaña. Más seguridad. Claro. Y la cosa sana. Ajá. Defíname la cosa sana. La cosa sana. ¿Qué es cosa? ¿Qué sería? La cosa sana. Claro. La familia, los amigos. Claro. La cosa sana. No es la cosa nostra. No, la cosa sana. La cosa sana. Totalmente. Claro. Es muy buena. La cosa sana es la pelopincho en la vereda, por ejemplo. La pelopincho en la vereda hasta las 11 de la noche cuando nos quedábamos ahí. Claro. No había problema en la calle. Cuando podíamos sacar la silleta a la calle. Claro. Y nos sentábamos a tomar mate así. Por supuesto. Con las piernas abiertas. Claro. A veces el mate espumoso chorreaba. Entonces había que tomar mate así. Ahora porque se lavaba más. Es muy buena. Eso Santilli no lo conocen. Claro. No. Le faltan pelopinchos. Totalmente. Tremendo. Totalmente. Totalmente. Bueno. Tenía cagando Nancy. Las bombuchas. La Nancy lo tenía cagando. Por eso no. Hugo, ¿y usted va a llevar bombuchas hoy a la mesa política? Nosotros no. Vamos a imponer nuestro criterio. ¿Ah, sí? ¿Qué significa imponer su criterio? Un trabajador tiene que ser candidato. ¿En serio? Ajá. Mire. Y si ninguno labura. Claro. ¿Quién? Claro. Bueno. Por eso el sindicalismo tiene que aportar candidato. ¿Y quién? ¿Quién que trabaja dentro del sindicalismo? Me estás viendo. ¡Oh! ¿Cuánto trabaja usted? ¿Hace cuánto no se sube un camión? Yo lo vi en un auto blindado. Claro, claro. Hugo. Y no, no puedo manejar ya porque tengo un problema de vista. Claro, claro. No lo veo poniendo marcha atrás en un camión hoy en día. Yo nunca doy marcha atrás, Nelson. Uh. Siempre para adelante. Siempre. Pero controlando precio. Primero para adelante. Primero para adelante. Controlando precio le fue flojito, Hugo. Sí, claro, claro. No, lo que pasa es que nosotros no teníamos todos los elementos para salir a controlar. Claro. ¿Y para qué lo hicieron? No, fue como una advertencia hacia los empresarios. ¿Qué fue? Una advertencia, un O'Higgins. O'Higgins. Mirá que lo estamos observando. Bueno. Cuidado. Claro. Por eso nada más. Por eso. Pero después para que no nos acusen que nosotros queremos reprimir el mercado y que queremos impedir el normal funcionamiento de la economía. Fue como decir, bueno, estamos acá. Claro. No lo supieron aprovechar. Claro. ¿Quiénes? No lo supieron aprovechar. Y del gobierno sí hay una desorganización. Claro, compañeros. Compañeros, 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 Nelson. Somos todos, compañeros. Yo no discrimino. Es muy bueno. Yo lo sumo. Es muy bueno. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Escuchame, Hugo. Estamos restando. Estamos restando, compañeros. Ay. Fue tremendo. ¿Qué autocrítica? Cuidado los postizos. Qué autocrítica. Qué autocrítica. Hugo, acá el compañero Nelson K. Quiere ir a la mesa política. Se muere por ir. Nosotros no tenemos problema. Es más, lo palpamos de arma. ¿En serio ustedes? Si no tiene, le damos una. Una Taser. No, la Taser no. ¿Cuál es la prueba que tiene que pasar Nelson K. Para que lo dejen pasar? En principio, buen aliento. Ay. Mamita. No queremos que venga gente acá con aliento a caballo. ¿En serio? No. Escucha, Nelson. Mirá de lo que te está acusando Hugo Moyano. Está muy bien. Porque a mí me gusta mucho lo que es la berenjena con mucho ajo. Ajá. Berenjena con ajo. Debo reconocer. Eso después te produce. Sí. Sí, sí, sí. Me gusta todo lo que es comida con ajo. ¿En serio? Me puede. ¿Me entiendes? Sí, porque es muy bueno para la salud. Sí, claro. Pero, digamos. Hay un ajo que no tiene... ¿Doctores? Sí, por supuesto que sí. Hay un ajo que se llama ajo negro. Claro. Es ajo ahumado. Sí. Que prácticamente no deja mal aliento. Pero no te veo a vos. Vas a llevar ajo negro a la mesa política. No, del ajo. No, voy a llevar una ristra de ajo negro. Sí. Porque hay que, bueno, sacar la mala onda. Sí, en serio. Claro. Sí, claro. Y hay muchos que quieren vampirizar. ¿En serio? A nuestro movimiento. ¿Quiénes? Sí. Muchos oportunistas. ¿Y qué les vas a proponer, Nelson K.? Les digo, señores. Sí. No se adelanten, porque todavía la jefa no dijo nada, ¿eh? Ah, creo que... Así que, por favor, ¿eh? Claro. Vamos bajando los decibeles, por favor, con el tema de la candidatura. Claro. Bueno, por eso. Bueno. No se hagan los rulos, ¿eh? Los rulos. Vamos, 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 vamos. Gobernador Quisiló, lo escuchó usted en el Soncano. Por supuesto. Yo estoy esperando que la jefa mueva. Que mueva a la dama, que es ella la que tiene que reordenar el tablero, y es la gran electora. Yo ya soy candidato a gobernador. Listo, canté PRI. No soy candidato a presidente. Listo, me quedo en la provincia. No. No. Que se inmolen otros. Bueno, hoy es una pequeña marcada de cancha que le queremos hacer al albertismo, decirle claramente, bueno, ¿por dónde viene la cosa? Claro. Ya estamos complicados. Claro. A nivel números. Claro. Estamos viendo estos números terribles. Lo dijo el compañero Vudú. Claro. 6% de inflación nos complican los planes a futuro. Bueno, pero es el gobierno de ustedes. No, mío no es. ¿Cómo no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Canté PRI, mío no es. No. Mío no es. Axel, hoy le puede decir esto en la cara a Sergio Massa. Se lo voy a decir en la cara. Este es tu gobierno. ¿En serio? Te lo pusiste al hombro. Muy bien. Y estos resultados de estos 6 meses son todos tuyos. Pero Cristina lo apoya. Cristina lo apoya. Son todos tuyos, no son migos. Pero. Pero sí teóricamente vos le mandabas ideas económicas que te reunías con él y le dabas ideas económicas. Me rechazó todas y cada una. ¿Qué digo? Las ideas económicas. Pero no dije todas y cada una. Le propuse de entrada desde el sur estatizar. Sí. Como hicimos con YPF. Claro. Bueno, una multita. Claro. Le perdonó más a Denor. Le dieron como 60 mil millones. Mucho. Y ahora una multita de mil. No. Claro. Así no son las cosas. O expropiamos. Claro. O somos comunistas o somos comunistas. Pero. ¿Y por qué lo callaste? ¿Por qué lo callaste? Claro. ¿Por qué? No, yo no lo callé. Lo dije en el ámbito que lo tenía que decir. Bueno. ¿Qué querés? Que salga con un megáfono y diga a Viva Luz. Tenés tantas. Decís tantas. A Viva Luz. No. Decís tantas andesas. No soy buchón, Nelson. No soy buchón. Claro. No puedo decir las cosas así a Viva Luz. Claro. Esperaste que empiece a entrar el agua al barco y ahí. Claro. Ahí estamos. Agarraste el megáfono. El titánico. Se empezó a llegar allá y en algunos barrios del Conurba que ya no empiezan a decir. Ahora. La jefa no lo bancó mucho, gobernador. Estoy preocupado por la ultraderecha. Me parece. Claro. En serio. ¿Por qué? ¿La jefa? ¿Qué? ¿Qué dijo la jefa? No, digo, cuando usted avisaba o advertía sobre los temas económicos en privado, la jefa no lo bancó mucho. Claro. Lo bancó a Sergio. Claro. A ver. La jefa lo dejó hacer a Sergio. Le dio la Ferrari. Dijo, bueno. ¿Qué Ferrari? La Ferrari. La Ferrari chocada. Es muy bueno. Es un monopatín quemado. Tiene unos cuantos bollos. Te voy a decir. Le dio el auto y le dijo, bueno. Es un remis. A ver, animate y anda. Claro. Ahora, en vez de girar para la izquierda, giró más y más a la derecha. ¿Usted qué dice? Se nota mucho. Porque hoy habló. Esto de Boudou es fuerte, digamos. Más a la vez que Boudou es, digamos, de lo último. Qué feo, de un compañero, de un amigo. Claro. Es amigo. Habíamos pasado tan bien en la ANSES. Se llamaba en Tigre. Cierto. Cada amigo. Era en Tigre. ¿Te acuerdas cuando fueron a patear el vestuario del árbitro? Que una vez que había pateado en Tigre, eran compañeros. ¿Y te invitaba al Médano en aquella época o no? No, en esa época era... Lo conocíamos como el DJ de Mar del Plata. Claro. Eran de la UCD. De Sobremonte, ¿no? Claro. De la UCD, los dos. Claro. Sí, sí. No, en esa época era humilde. Si Don Álvaro se levanta. Imaginate, estás en el sillón de Don Álvaro. Don Álvaro también. El PJ le palmió la espalda y se bajó los dos. Claro, no. Tampoco es un ejemplo, ¿eh? Bueno, pero escúcheme. Hoy le dio, Boudou le dio que fue su predecesor amigo. Me duele. La verdad me duele. ¿En serio? ¿En serio? La verdad que te clavan un cuchillo por la espalda es algo que yo no soporto. Nunca hizo. Nunca hizo. Ni se le hubiera ocurrido. No. Usted nunca, ¿no? No, no. Es algo que yo, la verdad, me duele mucho. No está en voz. Viniendo de un compañero. ¿Era ahí traición a usted le duele, ¿no? Sí. Pero bueno, yo nunca estuve procesado. Condenado que he procesado. Condenado. Con pena cumplida. Por eso me parece que tenemos que ver ahora quiénes son los que tienen ficha limpia y quiénes no. Ahora le gusta la ficha limpia. Pero la patrona no tiene la ficha muy limpia. Claro, exactamente. Bueno, por eso. Claro. Lo dijiste vos, ¿eh? Yo no lo dije. No. A ver si tengo un quilombo. Lo dice la realidad. Lo dice la realidad. ¿Cómo va a ser para pedir en la mesa política, pide ficha limpia y le tiran una bombucha? Bueno. A ver, la verdad es que hoy es un gran momento para cantar Borombombo, Borombombo. Somos el frente. Renovador. Y hay que renovar, ¿eh? Esperá. Tenemos que renovar esto, ¿eh? Esperá. Vamos a ver. Sí. Gustavo Silvestre, ¿cómo ves lo de hoy? Porque es otra opinión importante. Hoy es un día especial en Calle Mateu. La unidad está garantizada. El Frente de Todo le está dando un ejemplo. Yo soy de Entre Ríos, Nelson. Vos sos porteño, por eso pronunciás ese de más. ¿Pronunciás ese de más? Hoy nos vamos a la Calle Mateu y ahí vamos a garantizarle al pueblo argentino que el peronismo está unido y va a impedir que vuelva la derecha más recalcitrante. Tremendo. Hoy vamos a demostrar que somos una muralla frente a los desjuntos por el odio y el liberalismo acosador de Javier Milei. Claro, claro, qué tremendo, qué tremendo. Pero escúchame, ¿y cómo van a hacer eso? Hashtag Unidos o Encana. ¡Oh, muy bien! ¡Qué gran hashtag! Con el que pueden participar hoy de Minuto Uno. Pero no se acuerdan cómo aumentó un mil por ciento las tarifas Mauricio Macri. Recordemos eso, por favor, memoria argentino. 6% de inflación, Gustavo. 72 mil pesos solo para alimentarse una familia. Va a terminar en 450 por ciento de inflación. Estas son las consecuencias del acuerdo que hizo Mauricio Macri con el Fondo Monetario. ¿Y ustedes qué creían? ¿Que cuando nos prestaba plata el fondo íbamos a vivir en las mil maravillas? ¿Que íbamos a estar eternamente en el G20, en el Teatro Colón? No, no, señores. La realidad se impuso. Pulpa de Mauricio Macri. Hoy estamos viviendo esta pobreza espantosa. Porque es el poder real. Pero gobierna frente de todos. Gato, el último acuerdo es de Sergio. El acuerdo con el fondo es de Sergio, el otro de Guzmán. Sergio lo rubrica, lo rubrica cada tres meses. Sí, voy a tener quilombo. Porque tengo que hacer... Claro. Me tienen que dar un changüí ahora. Totalmente. Y además cerramos un préstamo, ¿no? Sí, claro. Pero más changüí de los que le dieron. Todo préstamo. Va a haber que devolver toda esa plata. Y también denunciamos que, la verdad, que en la aduana hay un curro. Sí. No digas. Uno, uno. Sí, sí. La verdad es que hay gente que está currando ahí. Bueno, lo denunciamos. Lo denunció, es verdad. Hoy tuvo la segunda ronda de licitación. Le fue bastante bien en el mercado. Logró bajar un poquitito el dólar. Vamos. Pero... Sí. ¿No? Llego, ¿no? Hay un paro. No sabemos. Hay un paro. Mirá, me pongo de rodillas, dale. Tírame. Tírame buenas noticias. Tírame un centro. Algún ministro basado en la fe, ¿no? No hay ministro en Economía, no hay ninguna. Dale, tírame buenas noticias. No sabe cómo me encantaría a mí tener una buena noticia en Economía. Dice Dios que no le cree el rezo. Seguí rezando. Escúcheme, y usted, ex ministro Guzmán, ¿cómo vio esto al 6%? ¿Por qué hay que juntar todas estas opiniones? Bueno, se dan cuenta que conmigo estaban mejor, ¿no? ¿Cómo estábamos mejor? ¿Qué dices? Sí, sí. Sí, porque de alguna forma... Bájese del poni, Guzmán. Estaba garantizado un rumbo. ¿Qué rumbo? ¿Qué rumbo? Pero era un rumbo. ¿Qué rumbo? ¿Qué rumbo? Y sí. Es muy bueno. Ahora, ¿se pueden aumentar las tarifas? ¿Qué dice Basualdo? Claro. Y que sí. Que sí, porque de hecho la están aumentando. Claro. Basualdo sigue ahí, ministro. Usted no, pero él sí. Claro. Sí. Nos quedó un verso. ¿Y por qué no me dejó a mí? Y bueno... ¿Y por qué no se impuso? Exactamente, usted era el ministro. Por culpa de los caprichos de Máximo Kirchner, que hoy es el cumpleaños. Mire usted, mire. Feliz cumpleaños, caprichoso. ¿Lo llamó? ¿Lo llamó para saludarlo? ¿Sabés que lo llamé, Ale? ¿No te atendió? Desde un número... No. Ah. Desde número privado. Claro. Sí. Espera ahí, ¿por qué? Para que me atienda. Ajá. Y entonces... Y cuando atendió... Sí. Que le cortó. Sí. ¡Oh! No pudo decir. No pudo. No le hagan bullying a mi hijo, que le estoy haciendo la chorro torta. ¡No! Se la va a comer toda. Toda, toda, toda. No va a dejar ni una galletita. Ahora, a usted le sigue yendo muy bien con la conferencia, que es lo que factura, ¿no? Es increíble, ¿eh? Bueno, justo tengo, para este fin de semana, para este fin de semana, tengo una conferencia que se va a intitular. Ah, intitular. Intitular. Yo quise hacer lo mínimamente capitalista posible, pero estos comunistas no me dejaron. ¡Qué largo, qué largo de la conferencia! Sí, un poco la vez se le hacía a Márquez. Increíble. Es una forma de hacer autocrítica, pero facturando. Claro. Los ministros no lloran, los ministros facturan. Igual en inflación le fue mejor a Guzmán. Sí, sí. Es verdad. Y en dólares. ¿Cuánto factura una de esas? ¿Cómo se llama la conferencia? ¿Cómo se llama? Ya me olvidé el título. Traté de hacer lo mínimamente capitalista posible, pero estos comunistas no me dejaron. ¿Cuánto se factura una conferencia de esas? Cinco. ¿Cuánto? Cinco. Cinco palos. ¿Con recibo factura? No. Cinco mil dólares. Vos no salís de tu casa por esos platos. Mirá cómo sabe el doctor. Obvio. Sí, hoy soy compañero de Babi Chocopar también. ¡Sí! ¡Babi! ¡Babi! ¡Feliz cumple! Un feliz cumple para ti. Babi y Máximo hacen la fiesta en el mismo pelotero. Es increíble. El destino tiene cosas increíbles. Aprovechen a comer todo lo que quedó de sobre. Claro, claro. Porque quedó... Pará, le vas a hacer una... Presidente, le vas a hacer una torta máximo hoy o no. Eh, ¿hoy viene? ¿Hoy viene el cagoncito? ¡Ah! ¿Se anima a venir? ¡Epa! ¿Se anima? ¿Se anima o no lo deja la mamá? ¡No quiero ver, eh! ¿O están un pelotero festejando el cumpleaños? Se la puede mandar con guadito. ¡No quiero ver! ¡Sin valentón! ¡Quiero ver a ver si se anima! ¡Sin valentón o no! ¡Les vamos a cantar el feliz cumpleaños! Totalmente. ¡Muy bien! Sí, sí, espera. Si se anima. Vos pelotero, vos qué pensás de esto que va a pasar a... Hola, ¿cómo te va, Nelson? Hola, Cristina. ¿Cómo te va, Cristina? No me viste ayer, estuve... Salí a la calle. Le pregunté a la gente... Sí, fuiste fuerte, sí. ¿Por qué estaban ahí acampando? Claro, muy bien. Hoy empezó a llover, levantaron el campamento, ¿no? ¿Por qué te paran? O sea que, para terminar con los piquetes, hay que mirar el servicio meteorológico. Totalmente, totalmente. Mejor que los planes. Son alérgicos al agua y a la pala. El pelado se para para... Es la conclusión que yo salgo, ¿eh? Claro, muy bien. Con todo respeto, la cruel verdad. Estuve ayer en la calle y los vi ahí. Y claro. Como vos decías, muchos estaban felices. Estaban contentísimos. Era como una salida... Uy, mirá, venimos a Porteño-Holandia. Porteño-Holandia. Arruinar la vida a los porteños. Viste que algunos estaban con cintas ergonómicas. Había pinetas. Sí, las carpitas. Había pinetas. Ahora, yo me pregunto porque... Perdón, por todo respeto. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar, chicos? ¿Puedo hablar? Sí, por supuesto. ¿Lo puedo decir? Por eso te convocamos. Yo te quiero mucho, yo te respeto. Pelado, te rebanco. Victoria Tolosa Paz dijo que este es el ministerio... No es el ministerio de los piqueteros. Claro, es verdad, es verdad. Bueno, está... No es el ministerio de los piqueteros. No es de todos los piqueteros. No es de los piqueteros. Muy bien, Cristina, lo que acabas de especificar. Hoy Bellivoni dijo... No obtuve ninguna respuesta. Se va lo más campante. Exactamente, sí. Pregunta. Qué blanditos resultaron. ¡Epa! ¿Lo puedo decir al aire? ¿Puedo decir una mala palabra? Son muy cagones, ¿eh? Son muy cagones. Algo pasó. Algo pasó. Me parece, ¿eh? Se fueron de la campa indeterminado, se fueron inmediatamente sin conseguir nada. Se fue. Raro, raro. Reprimieron a los que estaban reclamando por luz y agua. Exactamente, exactamente. Pero estos muchachos los dejaron acampar todos. Le llevaron la pelopincho. Se fueron sin un mordillico, nada. No hicieron nada. Estaban bien. Había olor a choripán rico, ¿viste? Sí, de todo. Olor a choripán rico. El olor que había, pasé por ahí en el día, era un olor a piso. Bueno, eso también. ¡Ay, qué asco! Eso también. Un asco. Yo traté de buscar lo más lindo. Bueno, yo lo más feo. Yo llegué caminando al canal. Dueto de médicos. Ahora, contame eso, contame eso, contame eso. Claro. Quiero saber tu aventura, Nelson. Contame eso. Vos habitualmente que termina acá, te vas en el reví de Quique, ¿no? Te vas. De Quique, efectivamente. Te vas al... Yo que voy a San Isidro, no siento eso. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la cosa? Estuvieron todos como no solo, pero, digamos, había esa mezcla. Yo me quedé con el choripán. Esa mezcla, el blend. El blend. Sí. Porque, digamos... Parecía la feria Leer y Comer de Majul. ¡Ay, no! ¿Ah? ¡Ay, no! Porque, en realidad, lo que marca... Sí. No, no vamos a hacer escatológico. Sí. Se olía de uno y de otro. Él estuvo en lo más suave, digamos. Claro. Tal cual. Es que, de un lado, es la cruel verdad, y del otro... Estaba con el fantasía. Lo líquido y los ojos. Ahora, yo le digo a eso a Beliboni, se lo digo en la cara. Sí, muy bien, muy bien, sí. ¿Por qué no van a orinar y a despecar al Ministerio de Desarrollo Social? Si tienen huevos. Si tienen huevos. Sí. ¿No? Porque, digo, los que los cagan con los planes, supuestamente, es la ministra. Bueno. Vayan ahí adentro. Claro, no. No le caguen la vida a la gente. Si pagaban cien mangos, te dejaban orinar en un balde. ¡Ay! Con un chorrito de lavandina. Claro, claro. Claro, claro. Efectivamente. Sí. Y la próxima, que Beliboni le lleve un chorri a Nelson. No, no, no. Yo lo vi ahí que había, digamos. Por eso digo, había una mezcla de los... Sí. Chorripan había, digamos, ya estaban con toda la parrilla, todo eso. Después estaban los otros, sí, que de forma... ¿Cómo te recibe la calle, Nelson? No había, bien. Ayer no hubo problema. Así que estuvieron generosos. Nada que ver con... ¿Vos sos de caminar rápido o lento? No, camino rápido. ¿Cómo es la forma de caminar tuyo? Como dandy. Es como un dandy. Sí. Como un lord. Fuiste caminando por la 9 de julio. Absolutamente. Tranquilo, ¿no? Sí. Agarré la 9 de julio. Eso es lo que le falta a los periodistas de hoy. Calle. Salir a la calle. Qué divertido. Buscar el dato. No, por eso, ayer estuviste muy bien con eso. Muy bien, pelado. Sí, te llevaste la vivencia de lo que pasaba allí, ¿viste? Me pido que todos con celulares de última... Muy bueno, ¿viste? Y qué ropa, qué calzado que tenían, ¿no? Ropa de marca, todo. No, es muy bueno. Sí, está bien. Y los termos. No digo que no tengan derecho. Todo derecho. No digo que no tengan derecho. Era contrastante. Sí. Pero te digo, yo estuve ahí en el momento que levantaron el acampe. Claro. Ahora, el mediodía. Sí, claro. A las 12 y media. Alguien dijo, bueno, se acabó. Sí, sí. Y se fueron todos por el subte. Sí, sí. La boca del subte era una cosa... Ahora, chicos, tengo que investigar. El doctor Sien estuvo ayer y hoy en la acampe. Algo pasa en esa acampe, yo voy a ir la próxima porque me estoy perdiendo de algo. Claudio, ¿en qué andás? ¿En qué andás? Claudio, tienes razón, Cris. Nadie está obligado a... Ahí se le aparece con una pechera, el doctor Sien. Con una pechera. No, pero es una experiencia porque además se van... ¿Qué hacen Nelson Castro y Claudio Sien en el piquete? Totalmente muy bueno. Se van con una disciplina porque además está claramente hecho... ¿Viste? Porque ayer me tocó el recambio de turno porque estaban en ese lugar, habían cumplido el turno hasta las ocho, o sea, se estaban yendo y venían los que iban a hacer noches. Es que es exactamente eso. Sí, sí. Es la contraprestación del plan, no es laburar, es cortar la calle. O acampar donde te digan. Están laburando en el fondo esta gente. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, que llegamos tarde, vamos, vamos, vamos. Yo decía lo mismo hoy. Y yo decía, venga, venga, que ya no tenemos que ir, ya cumplimos. No, es impresionante, ¿eh? Sí, sí. Una organización... Totalmente, total. Totalmente, sí, sí. Sí, podríamos dedicarla para otra cosa, ¿no? Sí. Si nos organizamos... Sí. ¿No? Muy bueno, muy bueno. Me parece que nos tenemos que organizar para otra cosa. Pero qué bueno que nos pude en la calle. Para cosas mejores, ¿no? Muy fuerte, muy bien. Excelente, excelente. ¿Hoy vas a ir a Mateo o no vas a ir a Mateo? No, la verdad es que quiero estar... Prefiero estar con los piqueteros. Mira, no... No me faltó la billetera ahí, ¿eh? No, es Mateo. Tirás una billetera, no toca el piso, digo. Hoy, 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 lo digo con todo respeto. Después van a decir, pelados, sos gorila. Bueno, está bien, es mi opinión. Perdón, perdón, perdón. No, yo estoy tentada a preguntarle a Julio Bárbaro... Sí, claro, sí. ...cómo ve la mesa política. Muy bien, muy bien. Porque uno... Imagínate... Pero este no es el verdadero peronismo. Ah, claro, no está usted, no está usted. No, no es el verdadero peronismo. No podemos ser llevados de las narices por estos pseudomontos que están a cargo de... Escuchame, lo vi en una reunión de gobernadores. Estaban todos, Gildo, él de La Rioja, todo, alrededor de Guado de Pedro. Claro, pero ¿cómo entendés eso? Claro, claro. Es como si, no sé, qué sé yo, que volvió a la tendencia, ¿qué estamos haciendo? La tendencia. ¿No? Claro, claro. Pero es como si... Pero... Sí. No se puede creer. No, totalmente, Julio. Vete, pendejo, ¿a quién le ganó? ¿Y cómo se... Yo soy de la época que vos ganabas una interna y el que ganaba conducir. Claro, muy bien. Lo mismo, el Chivo Rossi. Sí, claro. Perdió hasta con Miguel del C. Dos veces. ¡Ah! ¡Dos veces! Como Miguel del C. Una broma. Lo empomaron ahora en las últimas elecciones, en el 2021 también. Perdió la interna y vuelve... No, y lo presentan como el grande, todo. Es el que va a arreglar la interna. No, claro. No entiendo esto. Claro, claro. ¿Por qué está conducido el peronismo? Claro, claro, claro. Ellos tampoco entienden, Julio. Por eso no tienen afuera. Usted está afuera, ¿no? Yo estoy afuera, pero... Pero... Si vuelve el verdadero peronismo... Peronismo... ¿Y cuál es el verdadero peronismo? Peronismo muerto. Ariadne. Te vuelve. El verdadero peronismo es el del abrazo Perón-Balbino. El de la reconciliación. Muy bueno. Ese es el verdadero... Claro. Donde había debate, discusión. Pero no queda nadie. Queda Cristina ahora, Julio. Había... Había armas y todas las veces también. Bueno, pero en esa época todos tirábamos, Nelson. Ah, mirá qué tiró. Tiraban de un lado, tiraban de otro. Y la discusión, ¿dónde está? Era el lenguaje de esa época. Esa era la interna. Ahora es puro tuits. Claro. Ahora te matás un tuit y lo apunteás a uno. Claro. Muy fácil. Claro. Hay que agradecerle a las redes sociales que nos han calmado. Claro. Claro. Las balas. Porque ahora es todo por acá. Claro. Y ahí se va la bronca. Es simbólico. Antes ya no agarraba trompadas. ¿Usted tuitea mucho? No, ahora estoy... Ya me harté. Porque hay mucho... Mucho... Mucho odio. Te puteas de todos lados. Esa sí es fea. Ese viejo carcamán. Dejándote de joder. No, no le puedo creer qué le dicen. Qué feo que le dían eso. Qué feo que le dían eso. Y son las cosas que te ponen acá. Si te ponés a leer, te deprimí. Bueno, pero yo... Ahí dice, igual me deprimo y le leo lo que le ponen o a Alberto o a Tinelli en la red y ahí me levanta el ánimo. Tal cual. Me levanta el ánimo. A mí me dijeron que el presidente va a dejar frasecitas... Qué bárbaro. Frasecitas... Va a dejar frasecitas en los sobres de azúcar. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sí. Somos el segundo país que ha crecido después de Chichur. Esa es una de las... El sobrecito de azúcar. Claro, el sobrecito de azúcar. Hay que tomar bebidas calientes para evitar el coronavirus. Otra frasecita del sobrecito. Fue culpa de mi querida Fabiola. Es excelente. Las cosas que uno... Y se van pasando el azúcar y ven estas frasecitas. Qué bien pintás morocha. Sí, sí. A la mendocina. A la mendocina. Uy, la mendocina. Me hiciste acordar. Sí. Hace rato que no la llamo. Que la invitó a la Casa de Gobierno. Sí, a la almuerza. Qué bien pintás morocha. Cuidados con los chats. Cuidado, presidente. Unos cuadros, sí. Uy, ahí le llegó uno de Fedeval. ¡No, no, no! No se meta con mi hacienda. Lo invita a algún tempía posterior y de Mateo. Pero es que no me acuerdo cómo la tenía. Y no, ¿verdad usted? Yo no lo puedo ayudar. En eso no lo puedo ayudar. Sí, Roberto el mecánico. Claro, claro. Era Roberto el mecánico. Ah, muy bueno. Le voy a poner un saludo. Es muy bueno. A ver, a ver. A ver. A Roberto el mecánico. A ver. Qué bien que pintás morocha, ¿no? ¡Ah! Sí, sí, sí. Me olvidé. Me olvidé por unos meses de vos, pero siempre te tengo presente. Claro, estos cuadros. Y me gustaría que me pintes de cuerpo entero. ¡Uy, ah! Dios mío. ¿Qué le irá a contestar? Mamita, mamita. Tenemos que inaugurar, como hay en la Casa Blanca, que hay cuadros de todos los presidentes. Uno suyo. Uno mío. Claro, claro. De traje, corbata, todo eso. Un busto no hagan porque me tiento ahí. Claro, no. El tema es que allá lo tienen a Kennedy. Tienen a Kennedy, a Carter, a Reagan. Imagínense acá. A ver, escúchame. Los cuadros. Va a haber un busto a Alberto Fernández en la Casa Blanca. Sí, no jodamos. No te puedo creer. Y sí, nos queda otra. Bueno, nos recibimos a Carlos. Sí, sí. Carlos, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo estamos, Carlos? Hola, hola, Cris. ¿Cómo estás, Cris? Hola, Nelson. ¿Cómo andan bien? Hola, Claudio, Alejandra, Manu. ¿Cómo estamos? Muy bien, contento porque bajó la temperatura. Ay, qué bien. Claro, vos sos team invierno, Carlos. Sí, sí. 18 grados, 3. Qué lindo, qué lindo. Se te ve un hombre frío. Sí. Uh. Sí, sí. Me gusta el clima europeo. Claro. Sí, es nórdico. Sí, más bien el clima de la nieve en Madrid o en París, en esos lugares. A pesar de la pelada que siempre hay. ¿Qué haces con la pelada, con el frío? Claro. Yo te vi en gorrito, yo te vi en gorrito. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pasa montaña también? En gorrito, no, no. Pasa montaña. Los domingos por Radio Rivadavia. Yo uso, en invierno, gorra y también polera. ¿Sí? Ah. Sí, se mueve. Mirá. Sí, cuando no hace bicicleta anda con bonito... Pero con polera vas a parecer un villano de James Bond. Claro, 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 claro. Bueno, pero siempre admiré esas películas. Ah, está, me iba a estar. Es lo tuyo. Sí. Me acordaba siempre de Arribas y Magdalani. De Anzorregui. Yo te veo... De Angelici. Yo te veo para ser el que suplante a Daniel Craig en James Bond. Muy bien, muy bien. Nuestro Carlos Paño es el próximo James Bond. Con el momento whisky y todo. Todo. Sí, muy bien. ¿Sabés qué admiraba de Roger Moore? ¿Qué? Ese pelito. Como una peluquita. Pensé que ibas a decir las minas. Envidiaba, no admiraba. No, envidiaba. Envidiaba, sí. Porque era como... Claro, claro. Una melena. Hacía distintas actividades. A leonada. Y no se movía. Impecable. Sí. Impecable. Como tu camisa blanca. Sí, impecable. Espero que hoy le impacte a Amelia. Seguramente. Bueno. Hay algo ahí. Tengo muchos chistes. Amelia es la chica Bond al final. Un amigo fletero me manda este chiste. ¿Se puede escuchar? Escuchemos esto. Cuidado. Ariel, buen día. ¿Cómo estás? Yo te hablo cada tanto porque a veces no tengo tiempo. Pero te voy a mandar un cuentito. Resulta que venía una cigüeña volando en el aire con los ojos bien abiertos. ¿Viste? Y en el pico traía una bolsita. Pero la bolsita no traía ningún pibe. Traía un viejo de 87 años. Entonces en una de esas el viejo todo entumecido, todo doblado, todo la mira y le dice Reconoce que te perdiste, hija de mi hijo. ¡No! Che, pero qué bien que lo contó. Es extraordinario. Bueno. Es muy bueno. Sí. Muy bueno. El humor de los oyentes, ¿eh? Muy bien. Espectacular. Espectacular. Sin filtro. Muy bien. Romina dice, toc toc, ¿quién es el amor de tu vida? No, mentiroso. La cerveza no habla. No. Bueno. Nos manda saludos. Patricia Niro también nos está viendo. Escuchándote en el auto, aguante Ritón. Muy bueno. Mira vos. Saludala, Patricia. Hay una interna ahí muy fuerte. Patricia. Te mando un abrazo, Patricia. El año pasado ganó la votación, Ritón, para cortar el chiste fin de año. Increíble. Increíble. Fue un final tremendo. Hola, genio. Sí. Ya conectado viendo por YouTube. Realmente son la alegría de todas las tardes. Te dejo dos cortitos, dice Cristian. Vamos, Cris. Que no es Ritón. No, claro, claro. Bueno, pero el otro lo cuento yo. No, llamo a Cristian. Bueno, está claro. Bueno, está bien. Papá, papá, ¿los marcianos son amigos o enemigos? Sí. No lo sé, hijo. ¿Por qué? Porque vino un ovni y se llevó a la abuela. Ah, entonces son amigos. No. Y otro dice, la mujer le dice a su esposo, amor, quiero que pasemos un lindo fin de semana. Ok, querida, nos vemos el lunes. Son buenos, ¿eh? Lo contaste como en la vida misma, Cristian. Muy bueno, muy bueno. Julio Brajín también nos manda saludos. Silvia Fatica también. José Rubén Galvez dice... Esperá. Cuidado, cuidado. No. Claro. No. Algunos son tremendos. No se puede. Tenés que leerlo antes. Muy bien, Carlos. Muy bien, con filtro, Carlos. Sí, sí, sí. Bueno, me inmolo. No, 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 no. Agárralo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Cuidado. Roberto, Roberto. Sí. ¿Qué pasa, Ricardo? El verdulero nos dio tres bananas. Y bueno, una la comemos. Uy. 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 Uy.